Y la policía capturó a dos vinculados en la muerte de Gregory Almonte Peña, de 29 años, quien fue ultimado de más de tres disparos en un hecho que ocurrió en Isla Perdida de Moca. Según las versiones, varios encapuchados daban seguimiento y lo interceptaron en presencia de toda la gente, a plena luz del día, cegándole la vida. Realizan las investigaciones del lugar y colectan evidencias a través de videos de una cámara de vigilancia próxima a la zona donde ocurrió el suceso.